A veces chivo, caco de toro, ahora te dicen en la calle por cuerno Y el cuchicheo, que tanto suena, celebrando tu desgracia por cuerno Orgulloso te sentía cuando andaba por la calle exhibiendo otra mujer Te creía el pato macho, el dueño del gallinero, pues tenía dos mujeres Pero nunca imaginaste que lo mismo que tú hacías, a ti te lo harían también La mujer que te buscaste, ahora anda con otro hombre, de mi parte aquí no vuelva En mi corazón hay otro que ocupa tu lugar Cabeza chivo, caco de toro, ahora te dicen en la calle por cuerno Y el cuchicheo, que tanto suena, celebrando tu desgracia por cuerno Eso tan bueno que te pase vagabundo, por tantos cuernos que tú me pegaste a mí Ahora yo gozo mientras tú estás llorando, coja su pela, vaya a morir donde no llega Cabeza chivo, caco de toro, ahora te dicen en la calle por cuerno Y el cuchicheo, que tanto suena, celebrando tu desgracia por cuerno